Hola amigos de Fotobytes y sean bienvenidos a este nuevo video Tenemos esta joya Es un carro clásico y antiguo Coupé, botasuegras, deportivo BMW 2002 Serie TI O la famosa llamada Serie 2 Fue una gama de coches Compactos producidos por el fabricante Alemán BMW Entre el año 66 y el año 77 Basados en la versión reducida De la serie BMW New Class Bueno, vamos a hacer la ficha técnica Este es un BMW 2002 Serie TI Motor en línea De 4 cilindros Es un carro sedán, dos puertas El motor es a gasolina La alimentación es Full Injection La situación es longitudinal Debe tener cardan La cilindrada es de 1991 cm El diámetro De carrera es 89.00 x 88 mm 8 válvulas Es atmosférico Caja de cambios 4 velocidades más reversa manual Capacidad del depósito O sea, el baúl 48 litros Catalizador no tiene Debe sonar una belleza La velocidad máxima 193 km por hora La aceleración de 0 Casi a 100 En 8.2 segundos El peso Ese carro pesa Una tonelada exacta O sea, mil kilitos Vamos a hablar Vean De largo No mentira No nos vamos a meter Con ese tipo De especificaciones Disco Frenos delanteros De disco Traseros de tambor Para su época Fue un carrazo Para que Listo Que vamos a decir Aquí Dice La serie BMW Serie 2 Se caracterizó Por ser un carro Más pequeño Menos equipado Y Muy robusto Listo muchachos Que más se puede decir De esta gran joya Tiene la placa La placa es De Mosquera De placas EV I 803 Clásico Y antiguo No lo No lo han prendido Supongo que Es un carro De colección Y si usted tiene Uno de estos Ayúdeme con su comentario Ayúdeme A saber Que modelo Es este carrito Aquí no se ven Viejas bonitas Pero si se ven Carros bonitos Listo muchachos Entonces espero el video Les haya gustado No olviden compartir Comentar Suscribir Si hacer el bien Si me da quien Una belleza Como todos los carros Que traen aquí Al barrio Para Veraniego No es el 7 de agosto No es la estanzuela Es Prado Veraniego Si señores Chao